Música Traigo a la tica bien prendida en la Toyota Todos andamos pelones y siempre fumando mota Ahora pues, ándale, no te me pases de idiota Ahora pues, ándale, llámale a tu flota, yo Tengo unos cartales que te tupan en el cantón Yo no fui, no sé quién, ande qué, rabo a bon Un chingo como tú, que se tira de felón Esto es 100% México, no me atocha el rucón Con cadena diamantada, que hace juego con sus clavas Siempre carga la lavada al billón El rucón, su gente ahí estaba Todos las a la tejana, fumando la marihuana Pura cucho en su joint No quedan ni bachas De oro repleta la cancha Con las más bellas muchachas Al rucón siempre los guanchan y saca Las caguabas y gala A la paga hago juegos No sé nada, ya saben aquí quién manda Porque entramos a la tica bien prendida en la Toyota Todos andamos pelones y siempre fumando mota Ahora pues, ándale, no te me pases de idiota Ahora pues, ándale, llámale a tu flota, yo Tengo unos carnales que te tumban el calcón Yo no fui, no sé quién, ande qué, rapapón Un chingo como tú, que se tira de felón Esto es 100% México, no me atocha el rucón La fiesta no se acaba, se escuchan armas cortadas De algunas son detonadas a la voz del rucón La banda no para bolsitas de las más caras Viene en tu mitad la cara, no que llegue el valillón El rucón es de familia y mafia como en Sicilia Versace siempre es su envidia, los haters llenos de envidia No creen eso de la Biblia con potas y cocaína Me gusta andar por la sierra, crecí entre los más torrales Y aprendí a sacar las cuestas, nomás con tantos costales Me gusta burlar las redes que tienen los federales No quedan ni bachas, yo no respeto la cacha Con las más bellas muchachas, al rucón siempre los guachan Y saca las caguamas y jala, a la banda con huecos No se anda, ya saben aquí quién manda porque Vamos a la Kika, bien prendida en la Toyota Todos andamos pelones y siempre fuman tomota Ahora pues, ándale, no te me pases de idiota Ahora pues, ándale, llámale a tu flota Yo tengo dos cartales que te tupan del cantón Yo no fui, no sé quién, ande qué, rapapón Un chingo como tú, que se tira de felón Esto es 100% México, nomás huecha el rucón ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Solo Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.